Después de las tres de la mañana mandándome de las fotos que se borran esas Te voy a bloquear de whatsapp cuando me vuelvo a mandar de otra vaina de esas Guau nena, quisiste patas y de buena Yo veo que tú estás todos los días más linda nena Por eso es que se llenan con usted mi nena Tú te vas a pasar hermosa y yo quiero darte sin pena Guau nena, quisiste patas y de buena Guau nena, quisiste patas y de buena Guau nena, quisiste patas y de buena Tú te vas a pasar hermosa y yo quiero darte sin pena Guau nena, quisiste patas y de buena Guau nena, quisiste patas y de buena Guau nena, quisiste patas y de buena Tú te vas a pasar hermosa y yo quiero darte sin pena Guao nena, 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 guao n me gusta de buena's y estás bien mala. Hay que chocola, dejala pasar si fumba. Vale un peñón pa' que vuele pa' la luna. Jo hopeless nena de patastico buena. Jo snena de patastico buena. Joough nena de patastico buena. спасaste buena S fusiona tú estás pasando hermosa y yo quiero date sin pena. Jo gäотрiste patastico buena. Jo nenชité patastico buena. Jo nen хочiste patastico buena. Tu estás pasando hermosa, yo quiero darte sin pena. Jo nen, hoy también está linda y también está buena, hay que chocarte, hay que meterte en la niema. Tú andas a un corredero, como cuando el de Ayana, si viviera por tu casa me vuelo por la ventana, nena, ponte lo que te de la gana, tu devuelvo porque tu te de buena y también bala, hay que chocarla, deja la pata de y mua, dale un peñón pa' que vuele pa' la luna, oh nena, si te patas y te buena, oh nena, si te patas y te buena, oh nena, si te patas y te buena, yo quiero darte sin pena, oh nena, si te patas y te buena, oh nena, si te patas y te buena, oh nena, si te patas y 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 te patas yo me crié en un barrio andando por los callejones